Hola, soy Raquel Gorriz Campos de la Falla Esparte del Gran Vía Ramón y Cajal. Tengo 24 años, pertenecemos al sector La Roqueta Arranca Pins y a la agrupación Falla Centro. Bueno, creo que es tocar la gloria con las manos, es lo que siempre digo. Para mí sería un sueño y una ilusión inmensa. Y bueno, creo que es el sueño de toda valenciana y toda mujer fallera y sería llegar a lo más grande. Yo pienso que una fallera mayor de Valencia debe ser correcta, disciplinada, tiene que tener mucho saber estar, tiene que tener por supuesto los pies en el suelo y tiene que ser una persona muy cercana. Bueno, yo creo que la fiesta hay que adaptarla a la sociedad de hoy en día. Sí que es cierto que a mí una de las ideas que más me gustan es el tema del tercer lunes de marzo. Me parece que es una manera de concentrar toda la fiesta grande en fin de semana para aprovechar la mayor afluencia de gente y de beneficios. Y bueno, también es cierto que hay otras fiestas como la Virgen de los Desamparados y el Corpus Christi que se ha cambiado en alguna ocasión de fecha y no ha pasado nada. Y me parece que es una forma de aprovechar el trabajo y la riqueza y me parece que es algo que deberíamos defender y valorar todos. Yo soy una persona muy cariñosa, muy familiar y muy fiel a mis valores. Virtudes. Diría que soy una persona proactiva, disciplinada y muy sensible. Fíjate que este último hay mucha gente que la toma como un defecto, pero a mí me parece una gran virtud. Y defectos, bueno, yo quizá destacaría que cuando me propongo algo que no lo puedo cumplir tiendo a frustrarme y apagar esta frustración con la gente más cercana, en concreto a mi familia. Pero bueno, es algo que acepto y estoy trabajando para poder mejorarlo día a día. Siempre me ha gustado mucho la música. De hecho, he estado muy vinculada a ella, fundamentalmente en mi infancia, en mi familia. Fui alumna durante 15 años de conservatorio y a día de hoy sigo teniendo siempre el contacto con los instrumentos que tocaba y con todo el mundo de la música. También me gusta mucho el cine y la lectura. Ser feliz en Alaska, de Rafael Santandreu. Me gusta muchísimo la lectura de equilibrio y inteligencia emocional, de desarrollo personal, de autoestima, con el objetivo de ir mejorando cada día. Bueno, a mí siempre me ha encantado Diana de Gales. Me parece que fue una mujer con una grandísima personalidad y que por encima de su título estaba su humanidad, su carisma y su bondad. Me parece muy buena referencia. Gracias. Gracias.